Bien, entonces retomemos la clase de hoy, como les estaba comentando ahorita, este es el tema que vamos a tratar, guía número 2, que ya está en la plataforma. El foro lo vamos a tratar de la misma forma, va a haber un foro temático, este sí voy a tratar de abrirlo por ahí dentro de unos dos días. Traten de mirar las variaciones, ¿no? Si este es el foro temático, pues este ya es el segundo foro temático. Entonces no vayan a contestar sobre el foro temático 2, pues lo que tiene que ver con el foro temático 1. Entonces también miren esa parte de los enlaces, sean muy cuidadosos a la hora de enviar sus actividades y miren pues qué actividad es la que tienen que subir en ese enlace, para que no vayan a tener ningún problema. Entonces el foro temático, pues aquí también tiene una serie de preguntas. Por ejemplo, en la guía nos pregunta si conoce un proceso de generación, transporte, distribución y de la energía eléctrica. Por ahí a veces pues nos da curiosidad ese tipo de temas y empezamos a investigar si conocemos esos procesos. Si conocemos, por ejemplo, qué es eso del transporte, la distribución o la generación. Entonces puede ser que en algún momento hayamos investigado un poquito, hayamos leído, hayamos, nos hayan comentado sobre ese tema, ¿no? Bueno, recuerden que esto es como más una pregunta personal, entonces pues usted responde si conoce el tema, ¿no? No necesariamente toca conocerlo, habrán personas que no conocen pues ese proceso. De pronto sí cómo se utiliza o de pronto algunos conceptos muy básicos, pero no como es todo el proceso en general. Aunque como les digo, pues este proceso puede ser que lo vean en el tercer trimestre ya un poquito más a fondo porque pues habla más de electricidad ese trimestre. Igual yo ahorita les digo más o menos cómo es básicamente ese proceso. Pero bueno, esta es una pregunta del foro. La otra pregunta que nos muestra aquí dice, ¿qué impacto considera usted que tendría si los humanos no hubiéramos aprovechado la electricidad y su desarrollo en la electrónica? Bueno, y todo lo que tiene que ver en su proceso de transformación a otras energías, ¿no? Tal vez si ustedes se acuerdan, el crecimiento que hemos tenido desde ese tipo de utilización pues ha sido vertiginoso. Y ese cambio que nosotros tuvimos al aprovechar esa fuente de energía a poderla crear y por supuesto transformar la energía en electricidad pues hizo que en algún momento nosotros nos desarrolláramos pues muy rápido. Pasáramos de una era industrial a una era moderna pues muy rápido y gracias pues a muchos inventos que se lograron y que funcionaron a través de la electricidad y posteriormente de la electrónica que también se manejó. Entonces ese impacto pues es bastante grande dentro de nosotros, ¿no? Dentro de nuestro proceso de crecimiento de la humanidad. Hay otra pregunta que dice, ¿qué fuentes alternativas de generación de energía conoce y cuáles llama la atención? Y bueno, ya ha leído de pronto de energías limpias pues eso es un tema que se ha tratado de manejar últimamente. Las alternativas de generación por supuesto pues está buscando que sean elementos que no se van a agotar, que no sean elementos que en algún momento se agoten, que no causen de pronto algún daño con ese uso de materiales que efectivamente pues estamos gastando de nuestro planeta. Y esa generación pues en algún momento de pronto nos llama la atención cuando vemos de pronto que crean un avión que atraviesa todo un país de lado a lado solo con un tipo de energía pues que no hace daño al medio ambiente, ¿no? Eso es bastante llamativo y pues esperemos que a futuro ya podamos generar absolutamente toda la energía que consumimos de esa forma. Entonces esas fuentes alternativas pues son, esperemos que las podamos desarrollar pues a través de los años y en mayor capacidad de lo que lo hacemos ahora. Por aquí hay otra pregunta, bueno, aquí ya no es pregunta, aquí ya es el proceso de la solución de las tres preguntas. Entonces estas tres preguntas al foro temático, ¿listo? Vayan pensando su respuesta, si quieren la pueden ir escribiendo por ahí en Word, ¿sí? Y después la pasan al foro, no hay ningún problema, después la colocan en el foro. Bien, eso en cuanto al foro, no sé si alguien tenga alguna pregunta. El foro anterior también es lo mismo, tres preguntitas. Usted simplemente coloca pues la pregunta, la respuesta o lo que usted considera que es su respuesta porque esto es más opiniones que otra cosa. Entonces la van colocando ahí, ¿listos? Bueno, y aquí pues ya habla de la parte de electricidad y habla pues de un concepto que es la energía. Aquí les cuenta pues que hagan una pequeña investigación, una ampliación sobre esos términos que aparecen ahí, sobre esas partes que es la energía, sobre el proceso de transporte, distribución y sobre qué es la electricidad. Bien, entonces esos son conceptos que en algún momento pues los podemos tocar en este momento o a continuación. Pero la idea también es que le pegue una ledita, haga un refuerzo sobre ese tipo de términos y pues nos lo coloque como solución al punto 3.2.1 que es el de electricidad. ¿Listos? Ya saben que estos archivos PDF los estamos dejando en un formato único. Entonces por ahora no se van a preocupar por este formato, ya que tenemos pues nuestra propia plantilla para hacerle los trabajos. ¿Listos? Bueno, entonces voy a pasar por aquí. Ahí está. ¿Listos? Bien, y vamos a hablar entonces de la energía. El concepto de energía entonces básicamente me habla que es una capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo. Ese es más el concepto como físico. Si nosotros estamos hablando de energía, pues en física estamos hablando de esa capacidad que tiene cualquier objeto para realizar algún trabajo o un elemento para realizar algún trabajo. En otras definiciones cambian la palabra trabajo. De pronto le dan un resultado distinto, no con la palabra trabajo, sino un resultado, por ejemplo, de lo que se puede obtener o el cambio que se puede obtener con esa energía. Entonces le dan como un resultado y pues le van cambiando un poquito los términos a la energía. Pero básicamente es eso que tienen esos cuerpos que le permite hacer un trabajo. Si estamos hablando de movimiento como resultado, pues entonces la energía va a permitir que un objeto se pueda mover. Y eso es una transformación de esa energía en movimiento. Entonces por eso es que les hablaba de un resultado. Porque esa energía nos permite en algún momento poder ser transformada en algo más. Y en este caso pues también digamos se puede transformar en movimiento, por ejemplo. Esa es una de las cosas que se pueden obtener de la energía. ¿Listos? Sí, esa ya la estoy grabando, fresco. Entonces, esa energía en algún momento se puede obtener también de algunos elementos. También se puede sacar esa energía con algunos procesos. Y en algún momento pues obtener esa energía, por supuesto, para convertirla en trabajo. Se puede hacer también un proceso pues de trabajo hacia energía. También se puede crear esa parte. Entonces, básicamente a la hora de generar energía lo que estamos haciendo es una transformación. Esa energía, cuando la obtenemos, en algún momento vamos a tener fuentes básicas para esa energía. ¿De dónde vamos a obtener esa energía? Y esas fuentes van a ser renovables o no renovables. Cuando nosotros nos referimos a las fuentes no renovables, empezamos a hablar de fuentes que en teoría pues son inagotables. Entonces, aunque sabemos que en algún momento van a haber algunas de esas fuentes que se van a acabar, pues no alcanzaremos a ver eso cuando se acaben. Pero pues mientras tanto estamos hablando que hay una energía que de pronto es en teoría inagotable como es la energía solar. Entonces, nosotros aprovechamos esa energía renovable, ¿sí? Porque digamos que tenemos todo el tiempo, tenemos luz solar o estamos teniendo pues todos los días luz solar. Y si no con el reflejo de la luna pues obtenemos esa energía en menor medida, pero la obtenemos. Y eso pues constantemente, digamos, o consideramos que eso es inagotable. Habrá algún punto en que el sol ya pues se agote definitivamente, pero pues como les digo no alcanzaremos hasta ese punto. Por ahora lo tratamos como inagotable, ¿no? Como que esa energía no se va a acabar así nomás. Y apenas la utilicemos o apenas aprovechemos esa energía que nos está irradiando del sol. Lo mismo pasa con la parte de energía hidráulica. También la consideran como una energía renovable. Pero pues ustedes saben que en algún momento algún cambio pues puede generar que no haya más energía hidráulica, no haya más ese líquido precioso. Esperemos que pues no llegue a pasar así. Pero pues por ahora digamos lo que esa energía hidráulica también la consideran como un recurso renovable. En teoría pues es casi limitado. La energía geotérmica que sale del calentamiento de la tierra, del calentamiento del subsuelo, también se puede aprovechar ese calor que está internamente en el subsuelo y se puede transformar pues en algo más. El viento también lo consideran como una energía renovable. Y esa energía renovable que es la energía eólica pues es generada a través del aprovechamiento de esa fuerza que es el viento. De esa fuerza física o ese fenómeno físico que es ese movimiento del aire convertido pues en viento. Ese aprovechamiento también sucede con algo que se llama la biomasa. La biomasa sí ya es una parte orgánica y esa parte orgánica también es transformada y es transformada pues en energía que vamos a utilizar. Esas energías digamos que son las energías que en algún momento en teoría van a ser inagotables. O en este momento pues digamos que tenemos un gran suministro de ese tipo de energías. En ciertas de ellas por ejemplo en solar, en la eólica, en la eólica, en geotérmica. Otras que no podemos utilizar que también existen en la naturaleza pero que son pues energías que son prácticamente incontrolables que no podemos utilizar que están dentro de nuestro planeta y otras pues que realmente pues requieren de una parte orgánica para que se pueda producir. Entonces todas esas energías que son renovables al final como energía las terminamos aprovechando y las convertimos en algo que nosotros pues necesitamos bastante que es la electricidad o en una energía eléctrica. Todas esas energías pues buscan transformarse en eso. También se puede hacer con energías no renovables. Ahí sí ya las cantidades son más limitadas. Son bastantes pero en algún momento pues son limitadas porque van a tender a agotarse. O a la hora de tratar de explotarlas pues su transformación va a desencadenar que esa parte de donde estamos sacando energía pues ya no se pueda utilizar. Y entonces hasta ahí llega su limitante o hasta ahí es su límite porque ya no se puede renovar. Después de una vez de que le hemos sacado pues la energía ya no se pueden volver a renovar. No pueden volver a hacer lo mismo que eran antes. Y ahí pues se va la energía nuclear donde estamos utilizando pues elementos que están en la naturaleza. El elemento es que en algún momento pues aprovechamos esas propiedades que tienen y pues cuando ya no se pueden aprovechar más los desechamos. Y el residuo que queda pues en este caso de la energía nuclear pues es todavía perjudicial para nosotros. Y ese residuo pues todavía no hemos podido transformarlo en algo que no nos cause algún daño o no cause algún daño en la naturaleza. El gas pues también los traemos de la naturaleza, el petróleo, el carbón y estos recursos como saben pues duran muchos miles de millones de años en generarse y nosotros los gastamos pues muy rápido. Y en algún momento al gastarlos, al transformarlos en una energía que necesitemos, en una energía mecánica o en una energía que también puede ser eléctrica, pues no se pueden volver a su estado original. Por esa transformación que realizamos durante miles y miles de años en el planeta. Entonces esas energías pues son mucho más limitadas. Desafortunadamente son las que más utilizamos y de donde empezamos a darnos cuenta que pues que se podía utilizar y que se podía transformar la energía para obtener otro tipo de energía. Empezamos pues con cosas sencillas, por ejemplo el carbón. Y después empezamos a, encontramos petróleo y nos dimos que con el petróleo también se podía obtener gas. Y todos esos pues vienen en una seguidilla de, de elementos que en algún momento descubrimos para obtener energía y para poderla transformar en nuestro beneficio. Por supuesto mucho después pues vino la energía nuclear. Ya teníamos pues otros sistemas de generación de electricidad entre renovables y no renovables y después pues apareció la energía nuclear. Bien, todo por supuesto como les decía en nuestro caso, aunque no es la única forma de obtener energía, pues a través de ellas, de esas energías renovables y no renovables, lo que tratamos de obtener pues para nuestro beneficio entre otras cosas es energía en forma de electricidad. Que eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, cuando la obtenemos, necesitamos en algún momento moverla. Entonces a la hora de generar, nosotros necesitamos de una red de distribución. Entonces no solo es crear la energía, generar la energía, sino que adicionalmente necesitamos distribuirla pues a todas las personas que están en ciertas regiones, a través del mundo también. Bien, y para eso necesitamos una red de distribución. Entonces siempre tiene que haber una red de distribución para alimentar, por ejemplo, una ciudad. Bueno, a menos que esté al lado de la generación, pero igual hay una red que tiene que distribuirle a esa ciudad hacia este lado de un generador o de una central generadora. Como pasa en todas las centrales generadoras o como pasa con toda esta red de distribución, en los países pues existen empresas que se dedican a hacer ese tipo de infraestructuras para poder transportar toda esa información, inclusive pues para generarla. Y al final pues vendérsela a un cliente en una residencia o en una empresa. Por aquí en Colombia pues hay varias empresas. Esas empresas lo que hacen es unirse, muchas veces, y generar un sistema de transmisión nacional o un sistema de transmisión regional, que es, digámoslo así, otro de los sistemas que también hacen las empresas. Un sistema de transmisión regional o uno nacional para distribuir esa energía. Entonces puede ser que la región de Antioquia pues tenga un sistema de transmisión regional y por supuesto para unirse y de pronto suministrar la energía a otra región pues necesitan de un sistema de transmisión nacional, uno más grande. Todo eso junto, todos esos dos de esos sistemas de transmisión regional y el sistema de transmisión nacional, pues terminan siendo toda la red o toda la infraestructura que nosotros tenemos, que es un sistema interconectado nacional y eso es lo que en algún momento distribuye la energía de los centros generadores a nivel del país hacia todas las regiones pues que estén interconectadas. Entonces por eso este sistema o esta red es tan importante, porque muchas empresas se han unido para crear esta red gigantesca y poderle suministrar pues energía a todas las regiones o a las regiones que por lo menos estén interconectadas. Y entre más regiones interconectadas pues más va a ser fácil el aprovechamiento pues de esa energía eléctrica que se genera. Esta red pues como les decía son muchas empresas, este es como un ejemplo de unas empresas, por aquí yo había sacado una que ustedes de pronto han escuchado, porque es digamos que es la empresa que maneja la interconexión aquí en la parte de Bogotá y es esta empresa que la conocen como NEL, entonces en el, digamos que es el nombre que le colocaron a esa empresa que se encarga pues, bueno no solo de Bogotá sino también se encarga de otras regiones, listo. Donde esta empresa pues también no solo hace la parte de distribución sino que también hace la parte de generación. Entonces por aquí yo tenía un mapita de nuestra generación, vamos a ver por aquí donde está, dentro nuestras centrales es aquí. Y esta nos da un ejemplo, ah estaba aquí mismo, de cuáles son las centrales que por ejemplo se tienen, sí, entonces aquí nos dicen que ellos manejan pues unas centrales que se llaman hidroeléctricas y unas centrales que se llama térmica, que por allá lo tienen en un departamento de Bolívar, sí, hay una central pues que suministra también energía en la parte de Bolívar, por aquí hay una central térmica también en Martín del Corral, o sea la parte norte de Cundinamarca, y hay otras pues centrales hidroeléctricas alrededor de Cundinamarca que también pertenecen a esa empresa, así como hay otras pues en el Will. Esta es una parte de tantas empresas que hay en el país, ¿no? Pero pues les menciono esta porque es la que básicamente nos suministra o nos genera y nos suministra pues la alimentación de energía eléctrica en la ciudad. Entonces estas centrales o estas empresas pues terminan generando ese tipo de energía. En este caso pues hay unas más comunes que otras, si se dan cuenta pues es más común tener aquí el aprovechamiento de la parte hídrica del país que otros sistemas dentro de esta empresa, ¿no? Habrá otras empresas que se dedicarán a otra forma de generación de energía, pero digamos que la mayoría de formas que tenemos aquí en el país pues casi todas se basan en hidroeléctricas, ya que pues tenemos un país pues rico en ese recurso. Entonces es un ejemplo de cómo existen pues centrales que generan ese tipo de energía. Cuando la generan, que en este caso pues digamoslo aquí es, este sería el sitio donde se genera, se tiene que en algún momento transformar, ¿sí? Ese transformar, de ahí van a escuchar un elemento pues que es muy común en la parte eléctrica que se llama un transformador. Y por supuesto el transformador lo que hace es coger una de esas energías eléctricas y empezarla por ejemplo a transformar en algo mucho más grande. Ahí es donde hay un transformador que lo que hace es elevar y en algunas otras oportunidades a la hora de transformar pues se hace lo contrario. Se tiene una medida pues bastante grande en energía eléctrica y lo que se hace es tratar de disminuirla. Hasta tal punto que pues por supuesto la pregunta podamos aprovecharla en un cliente residencial. Cuénteme. Profe, ahí usted dice que central generadora, esa central generadora de electricidad, en ese momento digamos hay, o sea, eso genera directamente por el agua, ¿cierto? La electricidad, sí. Pero digamos ahí me imagino que tienen que tener pues represas y todo eso, ¿cierto? Toda esa distribución de agua y electricidad, ¿no? Que pues yo veo digamos centrales así pero pues son digamos donde se ve digamos pues cosas sólidas. Bases y todo eso y postes y redes eléctricas pero nunca he visto de pronto una central eléctrica generadora de energía que proviene directamente de agua, agua, agua. O ellos digamos tienen esas centrales en otros lados. Digamos que la central existe como tal porque ahí es donde se termina generando pues la energía eléctrica. ¿De dónde? Ya es el problema. Como son varias formas de generar que tenemos o que estábamos mencionando anteriormente, ¿sí? Por ejemplo la energía hidráulica pues tiene que haber por ejemplo una represa que manipule el agua, ¿sí? Ya ahorita vemos un caso como sería es una generación de energía hidráulica. Pero pues no es exactamente lo único que uno puede tener y que obligaría a tener una central. Por ejemplo si yo tuviera pues un sistema como creo que estaban haciendo unas pruebas en la Guajira o creo que en la Guajira sí existe. La parte eólica pues necesitaría unas aspas bastante grandes y necesitaría unos sistemas que ya ahorita les muestro un video pues cómo se hace, cómo es el sistema. Y eso necesita en algún momento una central. Necesita esa parte que en algún momento estamos mencionando aquí que se llama una central generadora. Entonces independientemente de la forma pues vamos a tener una central generadora que va a concentrar esa energía que estamos creando. Digámoslo así. Entonces claro aquí va a haber una hidroeléctrica, va a haber un sistema eólico, vamos a aprovechar la energía del mar. Que por ejemplo en la Guajira también hay un sistema para aprovechar esa energía del mar. Y efectivamente pues también tenemos otros medios, ¿sí? Como estábamos viendo en el mapa pues acuérdense que también hay una geotérmica. Igual como se genere geotérmico o hidráulico pues tiene que tener una central generadora. Eso es parte del sistema. Lo que pasa es que aquí no lo mencionan porque aquí se tendrían que mencionar pues todas las opciones de generación. Bueno, entonces aquí pues central. Empieza con la central básicamente. Independientemente de aquí la forma de generar pues vamos a tener una central. Esa central generadora como les decía en algún momento tiene que fuera de generar pues suministrar. Y ese suministro pues va a tener que ser transformado a una red de transporte o a algún elemento que pueda mover toda esa energía que se está creando, esa energía eléctrica. Y esa es la red de transporte. Entonces lo que se une en las empresas es que a la hora de tener una red de transporte pues regional, cuando la unen a nivel nacional, pues pueden interconectar todo el país. O la mayoría de las regiones del país. Hay unas pues regiones muy inhóspitas que crear una red de transporte pues sería muy complicado, ¿no? Pero eso es lo que me va a permitir en algún momento moverla entre regiones y entre grandes distancias. Para poderla mover pues en algún momento tiene que haber una transformación. Esa transformación pues se dieron cuenta que era necesaria para poderla mover a grandes distancias. Y si no se podía pues transformar en unos valores pues muy altos, ese transporte pues se iba a volver más complicado, se iba a volver con más elementos, ¿sí? Y esos elementos pues se iban a sacar siempre costos para el transporte. O sea que todo se iba a incrementar en el momento en que colocáramos pues más elementos. Aquí es cuando la red de transporte pues es supremamente importante y la forma de transportar en esa energía y otro dato que más adelante vamos a ver pues hace que en algún momento esa red de transporte pues se pueda crear y pueda cubrir pues muchas distancias. Mucha distancia en el recorrido y entre esas inclusive torres. Los materiales pues tienen que ser bastante resistentes, ¿no? No solo a la intemperie porque están expuestas a ese tipo de climas, digamos, que se presenten en las regiones, sino que adicionalmente pues tiene que soportar esa carga o esa energía eléctrica que se está pasando a través de ese material. Y ese material pues tiene que ser un material supremamente resistente a ese paso de esa energía, ¿listo? Entonces por eso también esa red de transporte pues tampoco es que sea fácil de crear, ¿no? Y por eso pues tiene que haber muchas empresas que en algún momento se unen para que puedan pues cubrir un amplio espacio de un país. Sin embargo, pues eso solo es para el transporte. Entonces esa red de transporte pues sí la mueve entre regiones, pero esa energía eléctrica tan, digamos, tan alta que se maneja para transportarla toca volverla a reducir. Y ahí es donde hay un proceso de transformación otra vez para poderla transportar pero pues a unos sistemas un poquito más, digamos, así pequeños. Y esos sistemas pues manejan una energía un poquito más reducida porque ya pues se ha utilizado algo que se llaman subestaciones y esas subestaciones son las que se encargan de distribuir la energía en unos niveles pues un poquito más, un poquito menores a los que se transportan a través de pues las partes de red de transporte que es la más alta. A esos que lo conocen como alta tensión, a la red de transporte y la idea es que la subestación lo que haga es transformar, reducir y la pueda pasar a una red que en algún momento pues sería de media tensión. Esa red en algún momento pues se va a poder tener más cerca de las ciudades, ¿sí? Esta red de transporte por lo general pues atraviesa regiones despejadas y esta red pues de media tensión, esa red que se reparte ya llega pues a las ciudades a unas estaciones que van a terminar distribuyéndola a los barrios. Entonces ustedes se van a dar cuenta que también hay unas pequeñas estaciones en muchos sitios de cerca a los barrios, ¿sí? Ya dentro de la ciudad y esas estaciones que en algún momento distribuyen esa energía pues también hacen una transformación otra vez para poderla mover pues en a todas las, a todo el cubrimiento que tienen por ejemplo en diferentes barrios. Ustedes se dan cuenta que una estación de esas pues puede estar ya dentro de la ciudad ustedes de pronto si van viajando por la 30 entonces se van a encontrar por ejemplo una una en la NQS, ¿sí? De pronto cerca a Satoberín, de pronto cerca a la 90 antes de la 90 y pico, algo así. Sí, por allá van a encontrar algunas estaciones, ¿no? Por allá en la calle 13 arriba de la de la, pues de Puente Aranda también hay una y son estaciones pues mucho más pequeñas, ¿sí? Usted alcanza a ver unos unos, digamos unas estructuras un poquito altas no son tampoco tan altas pero son estructuras que en algún momento internamente dentro de esos muros pues va a tener otro sistema de transformación para reducir la energía ahí es cuando va a pasar por ejemplo a sistemas mucho más bajos a sistemas que van a manipular ya los postes que ustedes ven allá al frente de sus casas al frente de las empresas y esos postes con esas líneas de distribución pues ya salen de esas estaciones y se reparten hacia los barrios donde llegan básicamente vuelve a ser un transformador ese transformador pues ya no necesita de pronto una central necesariamente sino puede estar dentro de una empresa en ciertos lugares específicos no, pues no cerca con todas las medidas de seguridad no cerca a los trabajadores ni nada de eso sino más bien aislada y le puede estar suministrando pues toda la energía que necesita un edificio o por ejemplo un cliente industrial que tiene un edificio pues se va a alimentar de ese transformador lo otro es que nosotros pues que estamos más cerca en las casas tenemos también un transformador y se lo vemos por allá de pronto en ciertos lugares de los barrios están ya montados en postes y esos postes pues ustedes se darán cuenta que de ahí ya salen pues los cables que van a cada una de las casas al final pues termina siendo el cliente residencial el que el que obtiene pues ese ese beneficio de la generación de la energía ese es el que va a terminar consumiendo ese cliente residencial o ese cliente industrial va a terminar consumiendo pues esa energía eléctrica que se está generando y por supuesto lo que tenga internamente dentro de la casa o dentro del edificio bueno de pronto se pueden ver unos transformadores a veces en la calle es bastante común por ejemplo verlos en las vías donde está Transmilenio y usted va a ver que hay en ciertos lugares un poquito aislados pues hay también transformadores ¿no? están encerrados en una malla pero son transformadores en otra posición no necesariamente en los postes pero también también se pueden colocar pues en el piso ¿no? cuénteme pregunte ahora que usted comenta sobre los transformadores que se encuentran frente por ejemplo de las cuadras normalmente muchas veces se encuentran en los barrios pues yo frente a mi casa tengo ahí unos pegaditos por ahí unos 10 metros un poquito de 10 o 15 metros entonces esos transformadores ahí son muy peligrosos en esos casos o ya digamos algo que puede pasar ahí con esos transformadores ahí si es la la distancia requerida o o de seguridad o digamos ya en el Podenza ya gestiona esa operación o uno puede hacer una solicitud para quitarlo porque es que últimamente pues a mí me falla de luz y eso baja y sube y eso se tira en los extremos meses o de pronto yo no lo quiera entonces puede pasar algo mucho más grave de pronto vaya a ser un corto y ahí sí graves o entonces hay que digamos esos transformadores ahí son peligrosísimos o sea esa energía que irradia eso ahí me imagino que eso lo puede afectar a uno también físicamente y cualquier redactiva ¿no? Bueno sí hay distancias de seguridad hay afectaciones que se puede tener pues estando tan cerca de ciertos elementos pero pues hay otros elementos que son mucho más seguros ¿no? también hay elementos de transformadores que son muy seguros y que en algún momento si se les hace el mantenimiento adecuado pues no van a causar pues ningún peligro así porque sí ¿no? entonces la idea es que esas empresas también hagan mantenimiento a sus propios transformadores que al día que los instalen pues estén dentro de las medidas que ellos consideran pues que son seguras ¿sí? por ejemplo por lo general si usted ve un transformador en un poste pues no tiene fácil acceso para llegar a acceder a él pues van a requerir de ciertos elementos de protección van a llegar por ejemplo con un vehículo van a llegar con una grúa elevadora y van a llegar con esos elementos pues que van a hacer un poquito pues segura la situación a veces pasa en nuestro país que desafortunadamente se coloca esa infraestructura y nosotros construimos encima de la infraestructura entonces se darán cuenta que muchos barrios pues el poste queda metido dentro de la casa ¿sí? pero eso es algo que inicialmente la persona que construye ese hogar pues no debió haber hecho se está arriesgando a que por ejemplo en la terraza pues tenga un cableado eléctrico de un transformador hacia otro a casa y pues por supuesto eso es muy peligroso están tan cerca de esa a esa infraestructura entonces pues pasan muchas cosas ¿no? lo ideal es que en algún momento esos lugares pues queden aislados estén a cierta distancia pues de la gente pero a veces nosotros ni siquiera respetamos ¿no? podemos ver el encerramiento de un transformador al lado del transmilenio pero pero no falta el que el que intente dañar ese ese transformador y se arriesgue a que si le pueda pasar algo en no sé por rayarlo con un graffiti y meterse a esa zona pues es bastante peligroso entonces a veces los daños se generan más por la imprudencia de la gente que que ven pues por los daños de la infraestructura aunque no significa que la infraestructura no vaya a generar algún daño a tener algún riesgo todas las infraestructuras en algún momento eléctricas pues tienen ciertos reglos y ciertos cuidados pero pues mientras nosotros tengamos esas medidas de seguridad y pues no nos pongamos de pronto a jugar con ese tipo de elementos que pueden ser muy peligrosos en ciertas medidas pues no hay ningún problema ya que se que irradie y que y que genere algún tipo de señal adicional y que sea perjudicial pues casi siempre por eso también están alejados ¿no? y siempre debe haber un estudio que en algún momento diga pues que a esa distancia es más segura que que tenerla por ejemplo no sé pues exagerando pues al lado de su cama ¿no? ahí si ya la distancia también ayuda entonces todos esos elementos se tienen en cuenta cuando se instalan eso sí no hay ningún problema por esa parte y si se hace mantenimiento pues las cosas están seguras ¿no? sin embargo pues siempre va a haber el riesgo de que alguno de esos transformadores pues genere un daño y por supuesto pues genere digamos así otro tipo de energía que es más visible o sonora y efectivamente pues nosotros nos asustemos con ese con ese funcionamiento o con ese mal funcionamiento de los transformadores pero pues la idea es que también la empresa pues esté pendiente de esa falla si es una falla general pues cada vez que se reporte la falla general ellos van a tener digamos así información sobre las fallas puede ser que en algún momento pues la falla sea tan tan continua que pues ya ellos determinen que de pronto el que la está generando es un transformador o determinen de pronto que hay una serie de conexiones fraudulentas que lo que están haciendo es pues una sobrecarga de ese transformador y por supuesto están exigiéndole más al transformador de lo que debían ahí también pues tiene que ver la cantidad de personas que se puedan estar por ejemplo colgando con infraestructura fraudulenta de esos transformadores hasta eso influye en ese tipo de funcionamiento entonces pues hay muchos factores pero pues sin embargo hay que seguir reportando todas esas fallas porque como usted dice pues eso genera daños a los electrodomésticos y lo otro pues también es que hay que tener una infraestructura buena dentro de la casa dentro de nuestra residencia porque como pasa hace muchos muchas décadas la exigencia a la construcción de las residencias pues no era no existía mejor dicho y por supuesto pues hay muchos elementos dentro de las casas y sobre todo las que llevan más décadas pues que no están bien creados y que no están dentro de las normas que se manejan de apenas un par de décadas atrás entonces eso también influye hasta la construcción influye hasta lo que usted tenga internamente como protección y como esté creada la red eléctrica en su residencia entonces eso también es bastante importante si usted le dice al de la esquina y le dice vaya a instáleme un par de cables y listo y el man le dice sí yo le instalo un par de cables y ahí tenemos energía pues toca mirar a esa persona que está instalando si tiene los conocimientos si está certificado recuerden que uno de sus compañeros nos estaba mencionando que estaba certificado y eso se requiere de esos conocimientos porque no no es que nosotros podamos como dicen por ahí pues meterle la mano así nomás a las cosas sí hay que saber pues muchas cosas que tienen que ver con el manejo de cierta pues habilidad que se necesita en ese caso entonces cualquiera no es electricista cualquiera puede desarrollar un empalme así sea feo pero eso no lo hace electricista y no lo hace la persona adecuada pues para crear una infraestructura de esas por eso es que sí hay que tener mucho cuidado con eso y con las personas que hacen ese tipo de instalaciones cualquiera le dice sí yo instalo pero ahí es cuando cuando es bastante complejo si entre otras cosas eso es lo que rige la norma RETI todas esas normatividad pues es lo que se aprende las personas para poder hacer esas instalaciones en las residencias o para tener cuidados por ejemplo el manejo de media tensión y así etcétera etcétera todas esas normas pues son muy útiles para eso y por supuesto se deben seguir hay muchas recomendaciones en las normas que le van a decir bueno usted haga esto haga esto no se le ocurra hacer esto y por supuesto la parte eléctrica pues es importante por eso porque pues todas esas normas le van a indicar que es lo que tiene que hacer usted y que no que su tío abuelo vecino de no sé qué que sabe colocar un bombillo y que sabe colocar una roseta y bueno eso no necesariamente lo hace pues una persona que siga toda la norma entonces ahí es donde efectivamente pues pueden causar por ejemplo accidentes y como les digo pues hay muchas residencias en este país que están mal creadas desde ahí pues no siguen normas y por supuesto eso es un riesgo para todo el mundo inclusive pues para las personas que viven dentro lo normal es que se cree una vivienda lo normal es que se siga una norma lo normal es que lo haga una persona acreditada que en algún momento ponga su nombre como profesional y le diga pues a la empresa que le va a suministrar la energía que sí que él firma y que él está que toda la instalación de la casa pues está de acuerdo a las normas y efectivamente pues esa parte profesional de esa persona pues va a acreditar que toda la instalación pues está es la adecuada ¿no? lo general eso lo firma pues ingenieros eléctricos en algún momento o personas que tienen pues una cierta especialización con esas normas y esos conocimientos pues para echar esa firma hasta para eso toca tener conocimientos para echar una firma porque eso es lo que lo que va a garantizar pues que no va a haber ningún daño y no va a haber ningún riesgo en esa construcción y por supuesto eso lo va a tomar la empresa la red de distribución en la que le va a vender a usted esa energía residencial y ellos pues tienen que hacer un papeleo entonces las empresas de energía pues tienen un papeleo específico donde se tiene que garantizar pues esa esa instalación si se hace fraudulentamente pues eso lo crea cualquiera se colgaron a la red del transformador de cualquier forma y pues eso ya no es garantía ¿no? eso son partes de las partes la parte de la seguridad que de pronto la gente pues por obtener ese servicio de forma fraudulenta o porque lo necesita pues no sigue esas normas y por supuesto ahí es donde hay muchos problemas ¿bien? entonces si se requiere mucho mucho cuidado de esa parte de energía bueno si algunas cosas si nosotros no las seguimos ni a palo y menos la normatividad entonces hacemos las cosas como muy autóctonamente ¿listo? y por eso es que a veces hay muchos problemas claro la culpa es del suministro ¿no? como siempre en fin esa es la red de distribución entonces tengan en cuenta que toda esa parte en algún momento pues necesita unos elementos bastante importantes una infraestructura no es tan fácil llegar a la residencia a las casas con una con una alimentación de energía en algún momento pues tiene que ser un transporte pues bastante largo y que tiene que tener unos elementos pues que toca transformar que en algún momento toca elevarlos que en algún momento toca disminuirlos hasta cierto punto en que nosotros pues tengamos por ejemplo alimentaciones de un voltaje ahí si voy a utilizar un término que más tarde les cuento un voltaje que ya sea adecuado para nuestros electrodomésticos entonces esa transformación pues es importante y esa red de distribución es supremamente importante para que la tengan en cuenta así que pueden buscar de pronto alguna empresa que tenga una red de distribución por ejemplo la de acá pues es en Guesa ustedes pueden buscar otra 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 de las tantas empresas que hay de energía a nivel del país y pues ellos también le pueden contar pues varias cositas ¿no? sobre sobre cómo es que trabajan ellos y qué es lo que hacen y de pronto que si generan si solo distribuyen bueno todo ese tipo de procesos pues es bastante chévere tenerlo en cuenta ¿listo? alguna vez cuando pasen pues una hidroeléctrica pues se darán cuenta lo bastante grande que es es inmensa y esas hidroeléctricas pues hay unas muy 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 grandes y hay otras pues de distintos tamaños ¿no? más pequeñas hasta con un río pequeño se puede generar una hidroeléctrica pequeñita por ejemplo para alimentar una casa entonces hasta eso hasta eso hasta ese tamaño puede haber y aquí ya después de esta red de distribución venía pues uno de los escenarios que se puede tener que es una hidroeléctrica ¿no? básicamente una hidroeléctrica lo que hacen es aprovechar un recurso que es el recurso hídrico lo que hacen es como pues si generar una represa este muro de contención es una represa y pues va a quedar a un lado de la represa pues un lugar que es un reservorio y ese reservorio pues es el que va el que va a mantener una cantidad considerable de ese líquido en este caso agua a la hora de represarlo a la hora de contenerlo pues se puede tener un canal y ese canal va a controlar pues la entrada o ese flujo de agua que se puede tener y ese flujo de agua lo que va a hacer es aprovechar esa fuerza del agua esa fuerza con que en algún momento va atravesando ese túnel o ese canal para generar movimiento entonces aquí lo que vamos a tener en algún momento aquí donde habla de turbina vamos a tener una serie de aspas y esas aspas pues en algún momento van a girar por la fuerza que están recibiendo el agua a través de ese canal entonces lo que vamos a hacer es convertir esa energía que tiene el agua en movimiento mediante una turbina pues que está dentro de la central eléctrica por supuesto el agua va a seguir su curso va a ser un poco controlada se va a mandar de nuevo pues al curso normal bueno al que era normal anteriormente de la represa que por supuesto es un río y va a seguir pues el cauce normal el agua va simplemente a ser aprovechada para mover la turbina y después pues va a seguir su recorrido normal pero toda esta construcción pues tiene que realizarse y esta es la construcción que uno va a ver que es gigantesca dependiendo de la represa pues usted puede pasar por represas en varios departamentos y se va a dar cuenta pues de los tamaños tan gigantescos que tiene una represa hidroeléctrica para aprovechar por supuesto esos líquidos que generará en algún momento en ese reservorio pues generará unos sitios bastante grandes lagunas bastante grandes o lagos bastante grandes que son ese reservorio y pues por supuesto muchas veces hay inclusive turismo alrededor de esos reservorios ahí pues tuvo que haber en algún momento un nivel más bajo de agua pues antes de que se creara la represa y ese sitio pues en algún momento tiene que ser deshabitado para que pues puedan crear ese reservorio tan grande por supuesto esto va a suministrar ese movimiento y va a haber un elemento generador de la energía que por lo general tiene un principio de un elemento que se llama un alternador y ese alternador va a convertir ese movimiento en una fuente de energía eléctrica ¿listo? por eso es que ahí ya estamos hablando de la central eléctrica del que genera la parte eléctrica pues ya está internamente dentro de esa central ¿sí? y de ahí en adelante lo que va a hacer es pues digámoslo así que a través de cables conductores enviar esa energía que se está generando ¿sí? a otros elementos que van a tener que transportarla o que moverla a grandes distancias entonces esta central eléctrica o este dibujito pues es un ejemplo de cómo sería una represa y dónde estaría ubicada la central eléctrica podría ser esto no agua ¿no? podría ser esto de pronto un sistema eólico y igualmente pues va a tener una central eléctrica pues de pronto en un cierto tamaño dependiendo pues de la cantidad de sistemas eólicos que tenga alrededor puede haber muchísimos en una zona o puede haber de pronto un simple sistema eólico sencillito y una central eléctrica que básicamente pues es muy pequeña apenas para alimentar una casa entonces también pues puede haber de distintos tamaños por aquí yo tengo un videito de por aquí de una generación eólica también se los voy a colocar allá en en la plataforma voy a colocar aquí este es bastante corto y este es un sistema eólico para que lo tengan presente transformación de la energía eólica en energía eléctrica las aspas de un aerogenerador o turbina eólica funcionan de forma similar a las alas de un avión el viento sopla por ambos lados de las aspas pero debido a su diseño aerodinámico la presión del aire es mayor en un costado y menor en el otro esta presión irregular hace girar las aspas alrededor del rotor es decir capturan la energía del viento y la transforman en energía mecánica en su parte posterior los aerogeneradores tienen una veleta que los orienta en la dirección del viento en aerogeneradores grandes el rotor está unido a un eje de baja velocidad conectado a un multiplicador que incrementa la velocidad de rotación hasta 100 veces en el eje de alta velocidad para que el generador eléctrico convierta la energía mecánica en energía eléctrica en aerogeneradores pequeños el rotor está conectado a un eje de transmisión directa que necesita alcanzar cierta velocidad para que el generador produzca energía el viento es el factor más importante para el desempeño adecuado de una turbina eólica la mejor forma de aprovecharlo es situando el aerogenerador sobre una torre lo suficientemente alta para que no haya obstáculos además la velocidad del viento aumenta con la altura y como consecuencia también aumenta la eficiencia de producción energética de los aerogeneradores antes de iniciar la instalación evalúa las necesidades del cliente y las propiedades del recurso eólico en el lugar bien ese era el sistema entonces eólico una descripción pues bastante sencilla de cómo es un sistema eólico digamos que la generación o la central pues termina estando inclusive desde dentro de o el sistema inclusive termina estando dentro de la dentro de toda la turbina y todo el sistema pues eólico que tiene y esto terminaba siendo pues todo el sistema solo que aquí pues termina siendo aspa lo que tiene aquí a los a los lados pues termina siendo un aspa y eso mueve la energía o genera la energía y la lleva pues por supuesto hacia la casa es un sistema pues bastante pequeño pero auméntelo por no sé 200 300 torres de esas 400 torres o más y esta parte de la central eléctrica pues tiene que ser mucho más grande entonces tendrían que direccionar toda la energía que se genere de cada uno de esos de esas aspas hacia una central pues eléctrica que la pueda distribuir de otra forma y de pronto alguna transformación y reducirla y pasarla pues a unas regiones a ciertas regiones para alimentarla tendrá que transportarla etcétera entonces todo ese sistema pues sí existe distintos tamaños y al final pues tienen este sistema o este principio del alternador para convertir esa energía mecánica en energía eléctrica ¿qué pasa ahí en ese movimiento del alternador? pues básicamente tenemos un sistema que está fijo y lo que está en movimiento pues es esta parte central por aquí le pintan una flechita como indicando cuál es el giro ¿sí? que se va a hacer y pues existe ese movimiento en la parte central y esta parte que está interna perdón externa pues es una parte fija ¿listo? el movimiento que va a pasar aquí ustedes tienen en el dibujito o ven en el dibujito digámoslo así una S y una N si ustedes se acuerdan esos son cuando dibujamos un imán son las dos letras que por lo general indican los polos del imán norte y el sur y esas son pues las mismas letras que se tienen ese imán que se maneja ahí o ese movimiento que se va a manejar ahí por supuesto va a hacer que en algún momento ese elemento que está en el centro con ese movimiento pues vaya a afectar la parte externa por aquí hay unos cablecitos que están pintados en amarillo y esos cablecitos en algún momento van a ser afectados por ese movimiento por el movimiento del polo norte y del polo sur dentro de este dentro de esta aspa que está dividida como en cuatro partes va a aprovechar un fenómeno que se llama inducción inducción eléctrica y esa inducción eléctrica lo que va a hacer en algún momento es mover los electrones que se tiene en un elemento que se llama el inducido y esos electrones al moverse en algún momento pues van a generar algo que se llama una corriente eléctrica entonces la idea es generar una corriente eléctrica a través del movimiento de un elemento que se llama el electrón y ese electrón pues para moverse o para que se pueda mover pues tiene que ser afectado por estos dos elementos el inductor que es el que está en la parte interna el que está digamos así moviéndose y el inducido que es el que en algún momento va a tener esos electrones esos electrones y ese conductor que en algún momento pues va a mover esos electrones en alguna dirección por aquí también tengo un videíto corto de como como es que funciona pues un alternador ya se los coloco por aquí no se dejo copiar listos lo voy a colocar por aquí para que miren cómo es que genera la energía es un alternador bastante sencillo eso es propaganda eso no los alternadores son el caballo de batalla de la industria de generación de energía las bobinas del rotor y del estator son las dos partes principales de un alternador el rotor produce un flujo magnético rotativo las bobinas del estator son estacionarias y el flujo magnético rotativo asociado al rotor induce electricidad en las bobinas del estator el tipo de rotor que se muestra aquí se conoce como rotor de polo saliente para obtener una mejor comprensión de su funcionamiento consideremos el rotor con solo cuatro polos las bobinas del rotor se excitan con una fuente de energía de corriente continua el campo magnético producido a su alrededor sería como se observa el rotor está hecho para girar por un impulsor principal esto hace que el flujo del rotor también rote junto con él a la misma velocidad tal flujo magnético giratorio ahora intersecta las bobinas del estator que se ajusta alrededor del rotor esto generará una FEMA alterna a través del devanado aquí hay una versión ralentizada de la interacción entre el rotor y el estator para este sistema de cuatro polos cuando el rotor gira media revolución el FEMA hace un ciclo completo se puede establecer fácilmente que la frecuencia del FEMA inducido la velocidad del rotor y el número de polos están conectados a través de la siguiente relación de esta relación se desprende claramente que la frecuencia de la electricidad producida está sincronizada con la velocidad de rotación mecánica para producir corriente trifásica de corriente alterna se colocan en el devanado del estator dos bobinas más de este tipo que tienen una diferencia de fase de 120 grados con la primera generalmente un extremo de estas tres bobinas tienen conexión en estrella y la electricidad trifásica se extrae de los otros extremos de esta ecuación queda claro que para producir electricidad de 60 Hz un rotor de cuatro polos debe funcionar bajo la siguiente crpm unas crpm tan enormes inducirán una tremenda fuerza centrífuga en los polos del rotor y puede fallar mecánicamente con el tiempo así que los rotores de polos salientes tienen generalmente de 10 a 20 polos lo que demanda menores rpm o los rotores de polos salientes se usan cuando el rotor principal gira a relativamente menos rpm el núcleo de los polos se utiliza para transferir eficazmente el flujo magnético y están hechos con una lámina de acero bastante gruesa esta lámina aislada reduce la pérdida de energía debido a la formación de corriente de Foucault el bobinado del estator del sistema trifásico de 12 polos se muestra aquí el núcleo del estator se utiliza para mejorar la transferencia del flujo magnético la corriente continua se suministra al rotor a través de un par de anillos colectores la corriente continua se suministra desde una fuente externa o desde un pequeño generador de corriente continua que se encuentra en el mismo motor principal estos alternadores se llaman autoexcitados con variación de carga el voltaje de salida del terminal del generador variará se desea mantener el voltaje terminal en un límite especificado un regulador automático de voltaje ayuda a lograr esto la regulación del voltaje se puede lograr fácilmente controlando la corriente del campo si el voltaje terminal está por debajo del límite deseado el regulador aumenta la corriente del campo y por lo tanto la intensidad del mismo esto resultará en un aumento del voltaje terminal si el voltaje terminal es alto se hace lo contrario por favor apóyanos en patreon.com para que podamos doblar todos nuestros videos en inglés gracias bueno ese no era pero también explicaba el alternador ese no era no era tan fácil a ver si creo que es este de acá es un poquito más fácil de entender más sencillo un generador eléctrico es un dispositivo que transforma la energía mecánica en energía eléctrica dado que la corriente eléctrica se produce por un movimiento de electrones el generador eléctrico se sirve de un campo magnético para producir este movimiento al girar una bobina conductora entre los polos de un imán se produce una variación en el flujo del campo magnético generando una fuerza electromotriz capaz de originar corriente eléctrica alterna un generador como este recibe el nombre de alternador al contrario que el generador el motor eléctrico transforma la energía eléctrica en energía mecánica al conectar la bobina a una corriente eléctrica continua se genera un campo magnético en ella que interacciona con el campo magnético del imán en herradura esta interacción provoca que la bobina gire sobre sí misma bien ese sí era más cortico y ese pues hablaba de dos componentes uno que es el alternador y el otro es el generador entonces en este caso aquí se aprovechan de un fenómeno que se presenta en electricidad y es que en algún momento si usted tiene un elemento por donde va a fluir una corriente eléctrica o la electricidad si lo quieren tomar ahí pues hay un fenómeno que en algún momento sucede y es que se generan campos magnéticos a través de ese elemento pues que está que le está fluyendo la energía entonces por eso es que ustedes ven que por ejemplo en un imán lo que hacen es dibujar pues una serie de flechitas o una serie de líneas entre los dos polos eso le representa en algún momento pues los campos magnéticos que tiene ese imán son las pues líneas que en algún momento se van a tener si usted tiene un imán y tiene unos un fenómeno de electromagnetismo alrededor de él por supuesto pues usted va a tener digámoslo así una fuerza que usted no va a ver pero que si existe en ese momento y esa fuerza en algún momento pues va a tener pues algún efecto un efecto sencillo por ejemplo que vemos en estos imanes es que si usted pues acerca dos imanes y en ese momento pues los coloca con el mismo polo la fuerza de estos dos imanes que está digamos así dibujada en estas linecitas pues lo que hace es tratar de repeler o tratar de impedir que estas dos posiciones digamos así del imán pues se puedan unir entonces esos fenómenos que aunque no los vemos los podemos probar pues determinan que en algún momento pues hay ciertos campos alrededor de elementos como los imanes o alrededor de elementos como los que están conduciendo en algún momento la carga eléctrica o la corriente eléctrica que por supuesto pues va a generar otros fenómenos adicionales que nosotros no vamos a ver todo eso pues ya está estudiado esos campos magnéticos que se generan pues alrededor de esos elementos ya están estudiados y en algún momento esos campos magnéticos pues son los que van a aprovechar estos alternadores por ejemplo el campo magnético como les decía pues va a influir en la carga que tienen unas bobinas y ese movimiento que se va a generar internamente dentro de las bobinas pues va a ser digamos así inducido por esos campos magnéticos al moverse pues en algún momento cuando esté pasando uno de los polos los electrones van a tratar de por ejemplo alejarse o moverse digamos así si lo quieren ver ustedes en un sentido y en otro momento pues van a ser afectados por el otro extremo del polo y van a moverse en otro sentido ¿sí? van a tratar de tener un comportamiento de movimiento pues alterno de ahí pues la palabra alternador él va a través de estos polos de los dos polos que existen en un imán pues va a alternar el movimiento de esos electrones que está afectando en ese material que es el inducido ese comportamiento de esos campos magnéticos pues es el que hace mover los electrones y en el momento en que usted tenga movimiento pues va a tener una carga eléctrica a través de un material entonces esos fenómenos son los que van a aprovecharse aquí es cuando ya empezamos a hablar de la parte de electricidad ¿no? la parte de electricidad o los fenómenos que han manejado la electricidad pues hay muchos fenómenos que se van a aprovechar hay unos que no podemos aprovechar hay otros que nos van a producir esta electricidad pues por otros medios pero pues una de las formas de ver electricidad y de ver cómo un fenómeno físico deriva en el movimiento de electrones pues es a través por ejemplo de un de una descarga eléctrica que hay entre el cielo por aquí el cielo y en la tierra entonces ¿qué es lo que está pasando aquí? y ese fenómeno que nosotros llamamos electricidad pues es el fenómeno de la descarga que se produce entre las nubes que en algún momento están cargadas eléctricamente por aquí tienen una carga eléctrica y en algún momento es tanta la carga eléctrica que tiene que haber pues un momento de ruptura y ese momento de ruptura pues hace un fenómeno físico que hace la descarga a tierra o que hace que ese exceso de carga eléctrica pues se vaya a tierra por supuesto pues hay otros fenómenos derivados que eso también a veces lo que nosotros aprovechamos de las cargas eléctricas ese flujo de electrones en algún momento pues me puede generar otra energía que también utilizamos que es la energía calórica o nos puede derivar también en energía lumínica entonces el hecho de mover esos electrones pues también nos va a derivar en que podemos transformarla en otro tipo de energía en este caso pues la parte del rayo y el trueno que se genera ah bueno el sonido también aquí hay sonido como fenómeno que en algún momento se puede desprender y que va a ser evidenciado en este fenómeno físico en el rayo y el trueno pues ese desprendimiento de esos de esos elementos pues es una descarga eléctrica y eso se ve pues en la naturaleza ese es uno de los comportamientos que se presenta en la naturaleza y ese fenómeno físico pues es estudiado por la electricidad donde nosotros pues tratamos de estudiar en la electricidad qué es lo que pasa con esa parte física qué es lo que me genera ese movimiento y qué se puede hacer con ese movimiento de electrones o ese flujo de electrones en el momento en que se pueda pues controlar un elemento de la naturaleza como ese pues imagínese la cantidad de corriente eléctrica que podríamos obtener de ahí pero pues hasta el momento no ha sido no hay forma de controlarlo y de poder encauzar todo ese flujo de corriente eléctrica que se genera en la naturaleza podemos generar pues fenómenos mucho más pequeños de efectos similares pero a menor escala entonces una escala muy 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 pequeña por ejemplo es la descarga eléctrica que usted tiene cuando de pronto ha caminado mucho tiempo sobre un tapete usted almacena una carga eléctrica y al final termina descargándola por ejemplo cuando toma la chapa de una puerta ese fenómeno es a muy menor escala lo mismo que se presenta en este fenómeno de la naturaleza por eso son fenómenos físicos que son representados a mayor o menor escala en la naturaleza y por supuesto tienen que ver con el flujo de la corriente eléctrica que nosotros pues tenemos que estudiar y aprovechar como les estaba diciendo esto terminamos convirtiéndolo en otro tipo de energía o transformando esa energía en otros elementos que aprovechamos entonces aquí viene la electricidad basándose en un comportamiento pues muy sencillo desde una carga eléctrica digamos así que todos los elementos de la naturaleza en algún momento van a tener una carga eléctrica o una carga interna desde los elementos más pequeños que en algún momento nos contaron por allá cuando estábamos estudiando y esos elementos de la naturaleza o esa materia que estamos analizando en algún momento pues tiene una carga eléctrica ¿sí? en cierta cantidad pero pues tienen cargas eléctricas los átomos que en algún momento pues son los elementos que en teoría empezamos a analizar para entender este fenómeno del movimiento de electrones pues tienen esos ciertos elementos que tenemos que ver cómo se comportan el electrón que tiene una carga eléctrica que es la materia que existe pues tiene una carga inherente a ella que es una carga negativa otro elemento pues que hace digamos otro trabajo es el el protón que en algún momento tiene una carga digamos así contraria al electrón una carga positiva y un elemento pues que digamos que trata de hacer la parte neutra que es el famoso neutro de esos elementos que funcionan en en la naturaleza ¿sí? que tenemos por supuesto pues en la materia pues estudiaron un fenómeno que es el intercambio de esas cargas negativas o del electrón entre ellos mismos entonces se dieron cuenta que en algún momento esos átomos que están digamos así relativamente cerca pueden presentar algún desbalanceo y pueden presentar pues mayor cantidad de electrones ¿sí? o mayor cantidad de protones entonces ese desbalanceo en algún momento de algún elemento que se tiene en la naturaleza pues va a tender a tratar de de nivelarse ¿sí? con otros elementos que estén pues cercanos supongamos que este átomo que está aquí pues tiene un digamos así un desbalanceo tiene más electrones de lo normal ¿sí? más electrones que serían cargas negativas que protones que serían las cargas positivas por supuesto si de pronto hay un elemento que le sucede lo contrario que tiene más protones que son cargas positivas que electrones que son cargas negativas pues va a haber un intercambio de electrones lo que va a tratar estos dos elementos uno que tiene una carga pues más positiva que la otra el otro es más negativo pues va a tratar de equipararse y de tratar de volverse un poquito más neutro entonces ahí es donde va a haber un intercambio de electrones entre ellos dos y ese intercambio de electrones pues no se hace simplemente digamos así yo le entrego un electrón a este y para que se nivele y listo sino que eso genera otros fenómenos adicionales entonces esos fenómenos son los que en algún momento van a desprender en algo que podemos utilizar pues a mayor escala eso que podemos utilizar a mayor escala pues acuérdense que por ejemplo puede ser energía calórica o energía lumínica entonces ese desprendimiento de esos electrones o ese intercambio pues es el movimiento de los electrones que me permite convertir pues a una mayor escala la energía eléctrica en energía calórica o energía lumínica entonces se basa pues en ese desprendimiento o en ese intercambio de electrones entre átomos por supuesto a mayor escala ¿no? eso hace que en algún momento como yo les decía en algún momento pues se generan otros fenómenos aquí como les decía los imanes por ejemplo son una representación de eso que puede pasar con ese movimiento de electrones y es una parte también complementaria a la electricidad que se llama el electromagnetismo en este caso como les decía los elementos como los imanes pues tienen un campo magnético ese campo magnético pues tiene un comportamiento cuando tenemos un imán pues lo que hace en algún momento el comportamiento es que si tiene dos polos distintos de ese imán pues ellos tienen a traerse entre ellos ¿sí? a tener una fuerza entre ellos que en algún momento pues trata de que estos elementos se junten y si es del mismo polo pues lo que tratan es de repelerse o de poner una fuerza bastante grande a la hora de tratar de unir estos dos imanes y ese campo magnético como les decía pues no se ve pero sí se puede utilizar sí se puede aprovechar esas dos propiedades de los campos magnéticos y por supuesto también se puede aprovechar un campo magnético no sólo generado por un elemento que es el imán sino que también se puede tener un elemento conductor conectado a una fuente de energía eléctrica y pues ya no tenemos un imán sino tenemos un electroimán entonces podemos crear nuestros propios imanes con una fuente de electricidad adicional y por supuesto pues tener un campo eléctrico el cual podamos aprovechar ¿qué pasaría si yo me acerco o acerco un material en algún momento por aquí tengo un material conductor con una cantidad de electrones pues podríamos decir bastante alta por aquí internamente y yo lo acerco a un campo de estos pues lo que va a hacer este campo en algún momento es influir sobre estos electrones y estos electrones pues van a empezar a intercambiarse entre átomos y por supuesto en el momento en que haya movimiento de electrones pues aquí se va a generar una carga eléctrica que esa es la influencia que se puede generar con estos campos hacer mover los electrones pues que están en otro elemento que se acerque ¿listo? ese es el funcionamiento pues entonces del elemento que habíamos visto anteriormente ¿sí? que es este elemento que se llama el alternador y por eso es que todos esos fenómenos pues son aprovechados ¿bien? una vez que ya aprovechemos pues esos elementos ya sabemos que toda esa energía pues la podemos convertir en luz calor ¿sí? o en algún momento pues hay otra transformación otra forma de energía que se puede desprender que también es la radiación ¿listo? en menor medida pero pues también es algo que se genera en ese movimiento de electrones por eso es que esto también pues tiene que ver con nosotros la parte del electromagnetismo que es el que al final termina generando esa carga eléctrica que nosotros necesitamos y nuestro alternador pues el comportamiento del recuerden que eso está en movimiento en el momento en que se vayan acercando por ejemplo estos dos polos pues ese movimiento cuando empieza a entrar digámoslo de arriba hacia abajo el polo que aparece ahí el polo norte a la bobina pues en algún momento empieza a hacer mover los electrones y cada vez que él se va acercando pues empieza a mover más electrones más electrones más electrones hasta que él llega a un punto en que empieza a salir de este circulito que tengo por aquí pintado como de esa área y empieza a salir y por supuesto el movimiento de electrones empieza a reducir entonces tiene un comportamiento que en algún momento va a llegar a un movimiento pues muy grande de electrones y en algún momento pues como va saliendo del eje esto está rotando recuerden que esto está rotando pues el movimiento de electrones va a empezar a disminuir va a llegar el otro polo va a llegar el polo sur y va a tener un comportamiento muy parecido pero en el otro sentido recuerden que esos digamos dos polos tienen un campo electromagnético que se está moviendo digamos en dos direcciones distintas ahí es cuando pues cuando llega al otro polo tiene el mismo comportamiento empieza a mover los electrones hasta que llega a cierto punto en que ya pues esa parte del polo empieza a salir del área de la bobina y se empieza a reducir y otra vez como está en giro pues vuelve a aparecer el mismo comportamiento y por eso es que en algún momento a este comportamiento lo llaman corriente alterna porque en algún momento pues hay un polo que está afectando al inducido a la bobina que está teniendo los electrones que se van a mover se van a empezar a mover hasta cierto punto después van a cambiar van a reducirse ese movimiento y por supuesto va a llegar al otro polo y va a hacer lo mismo va a empezar a aumentar el movimiento y va a disminuir entonces ese movimiento alterno que en un momento está aquí en la parte superior y en el otro momento está en la parte inferior de esta gráfica pues hace que en algún momento tengamos ese nombre de corriente alterno si lo vemos en un circuito por ejemplo aquí está el elemento que se genera o que genera una corriente alterna y por aquí hay un cablecito y digamos que por aquí bueno ahí falta otro elemento pero digamos que aquí hay un bombillo en algún momento pues si pudiéramos ver esa corriente alterna la corriente va a hacer un flujo en un sentido digamos que estamos aquí en la parte 1 y va a hacer un flujo en un sentido y en el otro momento que es esta parte 2 la de abajo pues los electrones van a viajar en el sentido contrario y eso es lo que el comportamiento básicamente de la corriente alterna los movimientos de los electrones pues van a ir en dos sentidos ese comportamiento pues se puede graficar con esta gráfica que aparece ahí y se puede determinar con esa gráfica pues como como se mueven los electrones y cuál es el comportamiento a medida que vayamos viendo ese comportamiento de esos electrones y el crecimiento que van teniendo se van a dar cuenta que como esto es prácticamente una figura que va rotando que tiene el mismo comportamiento que tiene digamos la misma distancia que tiene el mismo radio todo pues los comportamientos se van repitiendo o sea que esto básicamente con el tiempo esto va siendo igual a medida que va pasando el tiempo se van presentando los mismos comportamientos y si usted se da cuenta por ejemplo en esta gráfica el movimiento se inicia en el digamos en la parte inicial del eje horizontal aumenta llega hasta un punto pues alto vuelve a llegar otra vez al punto cero cambia de sentido hasta un punto pues hasta un pico se llama eso y vuelve otra vez al nivel cero ese comportamiento que está aquí desde que se inicia hasta donde termina digamos que representa el efecto que están teniendo estos dos polos o dos polos que están afectando la el alternador los otros dos pues van a representar lo mismo porque pues hacen básicamente lo mismo hacen el mismo comportamiento vuelve a generar un pico vuelve otra vez a cero genera un pico pues en el otro sentido y vuelve otra vez a cero entonces aquí esta partecita que está aquí tiene el mismo comportamiento de la que está aquí entonces ahí ya tenemos dos comportamientos similares ¿listo? si ahora le metemos tiempo o le ponemos tiempo a ese comportamiento yo estoy teniendo dos comportamientos ¿sí? a eso los vamos a llamar un ciclo a cada uno de ellos lo vamos a llamar un ciclo entonces en este caso tenemos dos ciclos y por supuesto si le metemos una medida de tiempo digamos que aquí está el 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 tiempo cero y aquí digamos que cuando termina aquí estamos en un segundo pues ya tenemos una medida de tiempo y sabemos que esos dos ciclos pues suceden en un segundo entonces miren que ya tenemos un comportamiento ¿sí? un movimiento que estamos generando con corriente y tenemos un tiempo determinado a eso a ese comportamiento de esos ciclos y cuando le metemos esa unidad de tiempo pues ya lo empezamos a conocer como una unidad que se llama el hercio ¿sí? o los hertz los hertz se representan con una h y una z ¿sí? se llama un hercio o un hertz y ese es el comportamiento repetitivo ¿en cuánto tiempo? por lo general es esta unidad de tiempo que se llama el segundo ¿sí? entonces ¿cuántas repeticiones hace en un segundo? eso es un hercio si usted habla por ejemplo que su televisor funciona o la imagen de su televisor funciona a 60 hertz ¿qué significa? que la imagen digámoslo así haga de cuenta que uno solo en un solo comportamiento es una foto entonces a usted le están colocando 60 fotos en un segundo y esa es la frecuencia ¿sí? también hablamos de frecuencia con que se actualiza la imagen en su televisor por supuesto usted ve algo en movimiento usted ve que una figura se mueve digamos que una persona va corriendo en su televisor y usted la ve en movimiento realmente son una serie de fotogramas que pues te están pasando en una frecuencia tan alta ¿sí? que es 60 hertz que usted no alcanza a ver que eso realmente pues es una serie de fotos que le van pasando una tras otra entonces de ahí también sale ese término de frecuencia y es utilizado también en pues varias partes de tecnología que se van a dar cuenta que son pues bastante importantes pero todo eso parte de esa alternancia de ese comportamiento de electricidad y de esta señal que nosotros vemos aquí ¿sí? y de ahí pues parte toda esta explicación cuénteme Profe eso también digamos de los 60 hertz que usted me dice también se está manejando hoy en día pues en las pantallas ultra de los celulares y sensibles que ahorita incluso ya vienen hasta 90 120 hasta 144 hertz que es la tasa de refresco ¿sí? Si estamos hablando de imágenes sí se necesitan frecuencias más altas aunque el ojo pues tampoco es que sea tan eficiente como para determinarlas o para darse cuenta que existen pues si no podemos con 60 pues imagínese con un número más alto pero sí eso es la eso es la ese es digamos el comportamiento con las imágenes ¿sí? Si estuviéramos hablando de 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 la parte eléctrica y de un cable que está alimentando un bombillo y pudiéramos analizar ese movimiento de la energía como hicimos aquí en esta figurita pues nos daríamos cuenta que ese movimiento es 60 veces en un segundo entonces también estaríamos hablando de una frecuencia y por supuesto pues ese comportamiento que estábamos hablando de la corriente eléctrica pues también se mide en hertzios ¿sí? Acuérdense que este comportamiento pues partimos de explicarlo con un alternador y si lo pudiéramos ver en un bombillo pues el bombillo en algún momento está siendo digamos afectado por una corriente eléctrica en un sentido y en el otro sentido ¿sí? 60 veces en un segundo ellos también pues tienen frecuencia ¿no? entonces esos son señales que en algún momento son alternas y que también pues se pueden ver en la parte eléctrica no solo es en la imagen ¿no? la imagen también pues funciona con el mismo parámetro pero pues ya es un poquito distinto pero los flujos de corriente pues también funcionan en los dos sentidos ok profe otra pues digamos pues yo puedo dar un ejemplo ¿no? por ejemplo pues yo compré unas bombillas unas bombillas que pues en mi casa normalmente se utilizan las amarillas pero yo compré las ahorradoras que me valieron cada una casi 14 mil pesos y esas bombillas pues pareciera que tuvieran o sea como usted dice pues la la frecuencia de 60 o 90 hertz porque cuando usted digamos prende la bombilla la bombilla digamos ilumina tanto y cuando usted incluso hace digamos o sea usted pasa la mano por enfrente suyo y no no se nota digamos absolutamente nada porque si digamos usted creo que compra una de menos hertz ve digamos la latencia cuando usted hace la mano o sea la luz la frecuencia de la luz ¿sí? bueno si ya no es no es tan común verlo ahora pero si si antes se notaba como ese parpadeo en las luces pero bueno igual la frecuencia de la corriente es digamos lo que trata de ser la misma ¿no? en algún momento puede variar es otro parámetro de la energía pero digamos que para verlo 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 es complicado digamos que es más fácil ver un fenómeno por ejemplo visual como pasa en el televisor y por eso es que a veces pues uno se refiere a ese fenómeno porque es más más fácil captarlo por ejemplo con otro elemento que es más eficiente que el ojo que es una cámara entonces la cámara si es capaz de observar ese cambio de 60 Hz ¿sí? y alcanzamos a notar pues ciertos fenómenos en una grabación mientras que nuestro ojo pues es menos eficiente y no alcanza a notar esos cambios pero pues por eso es que a veces tratamos de referirnos a la parte de imagen para pues hacerle caer en cuenta a las personas que efectivamente pues siempre hay una frecuencia y siempre hay un comportamiento que aunque nosotros no lo veamos pues efectivamente sí está pasando y eso pasa lo mismo con la energía aunque nosotros no veamos siempre parpadear el mismo bombillo no significa que no le esté pasando energía eléctrica en un sentido y en el otro a una frecuencia determinada ¿listo? entonces todo ese comportamiento que alguna vez graficamos con esta con esta señal senosoidal pues representa esos cambios o esas alternancias que tienen la corriente eléctrica o que tiene la frecuencia como tal ¿sí? esto es un fenómeno pues que también es de estudio que es la frecuencia ¿listos? lo mismo pasa en el sonido lo mismo pasa en otras señales ¿sí? esto se se estudia un poquito más cuando uno ve más a profundidad señales ¿sí? en la parte de telecomunicaciones entonces pues ya se ve este concepto un poquito más a fondo y se interpreta pues con otras cosas ¿no? no solo la parte visual o eléctrica sino señales de otro tipo ¿listos? pero este es básicamente el comportamiento también de la parte de corriente eléctrica para que lo tengan presente entonces el frujo de electrones en algún momento que están fluyendo en un sentido ¿sí? cuando tenemos corriente alterna pues van fluyendo en el otro sentido ¿sí? ¿cuántas veces en un segundo? pues eso lo determina la frecuencia por ejemplo 60 veces en un segundo podría ser ¿sí? eso ya lo determina pues cuántas veces se hacen en un segundo la frecuencia ahí es cuando empezamos a hablar de movimiento de electrones ¿sí? en lo que en algún momento pues conocemos como la intensidad de corriente ese movimiento de electrones el hecho de que fluyan esos electrones o que haya intercambio de electrones entre esos átomos pues ya estamos hablando de un movimiento de electrones y a eso lo conocemos como la intensidad de corriente ese término no es común casi todo el mundo le dice corriente pero no le dice intensidad de corriente entonces término pues que casi siempre van a encontrar en la parte eléctrica pues esa intensidad de corriente ¿qué se refiere a ese flujo de electrones? ¿tiene que fluir los electrones en algún material? sí en algún momento todos estos electrones están moviéndose a través de un material y ese material que permite en algún momento mover esos electrones pues se conoce como un conductor entonces ese conductor es ese material donde están fluyendo esos electrones ¿listo? el otro término que está asociado a conductor pues es el fenómeno de resistencia porque aunque uno piense que ese conductor pues simplemente deja fluir los electrones realmente pues hay unos grados de resistencia o de oposición a ese movimiento de electrones entonces va a haber unos materiales que son los que menos ofrecen resistencia que en algún momento pues los conocemos como conductores y va a haber otros elementos en que ese grado de resistencia pues va a ser muy alto entonces va a tratar de que esos electrones pues no se muevan de un átomo a otro tan fácilmente ahí es cuando tenemos pues unos elementos que llamamos aislantes y esos van a tratar de impedir que esos electrones se muevan y si impedimos que los electrones se muevan pues entonces no va a haber un flujo o no va a haber una intensidad de corriente ¿listo? ahí es cuando los materiales también van a influir si no necesitamos pues que se impida el movimiento de electrones pues tenemos un conductor que es con lo que está hecho pues los sistemas eléctricos ¿no? tienen en algún momento conductores y donde va a fluir pues los electrones si necesitamos cubrir ese material pues por lo general son materiales que van a impedir el movimiento de los electrones y entonces aquí pues empezamos a cubrir este conductor con un material ¿sí? con unas capas de material o con un material que en algún momento sí va a poner una resistencia muy fuerte al movimiento de los electrones entonces cuando vayamos a tomar ese material digamos que el movimiento de los electrones pues con ese recubrimiento que es aislante pues no nos va a afectar ese movimiento de electrones no va a llegar a no vamos a recibir ese movimiento de electrones hacia nosotros ya que ese material que sí opone resistencia pues es el que nos está aislando de ese material conductor entonces ese ese comportamiento pues también es importante tenerlo en cuenta para que un electrón se mueva de un lado a otro ¿sí? de un átomo que le envíe un electrón a otro recuerden que habíamos visto unas líneas aquí de campos eléctricos ¿sí? para que para que exista ese movimiento estas líneas en algún momento tienen que tener alguna fuerza ¿no? tienen que tener una fuerza para impedir que en algún momento pues yo acerque dos polos ¿sí? o una fuerza tal que en algún momento pues no puede evitar que dos polos se una entonces siempre tiene que haber una fuerza en ese movimiento en ese caso pues que de un extremo se pueda sacar un electrón para que pueda llegar al otro extremo entonces siempre tiene que haber una fuerza para que ese electrón se pueda mover a eso se le llama una diferencia de tensión o más conocido como voltaje o sea que para que los electrones se muevan tiene que haber voltaje o una fuerza que le permita mover un electrón de un átomo a otro y esos son los tres elementos o las tres magnitudes eléctricas que se manejan en electricidad o las tres magnitudes eléctricas básicas que se manejan en electricidad la intensidad de corriente que es el flujo de los electrones a través de un material la resistencia que es la oposición de ese material a ese flujo de electrones y la diferencia de tensión que es esa fuerza que se necesita para mover esos electrones entonces esos tres elementos pues son muy importantes en electricidad porque son las tres magnitudes eléctricas básicas que se manejan ¿listo? intensidad de corriente pues tiene una unidad para medirla que se llama amperios y se representa con una A la resistencia tiene una unidad de medida que se llama ohmios y se representa con un símbolo que parece como una herradura ¿si? al revés que es el símbolo omega del alfabeto griego y la diferencia de tensión también conocida como voltaje ¿si? se representan algo que se llama voltios y la letra de esa unidad es la V esos tres elementos pues son las magnitudes eléctricas y pues nos explican un poquito del fenómeno que es esa corriente eléctrica que se están moviendo los electrones que está pasando a través de un conductor y que por supuesto los electrones pues tienen que tener alguna fuerza que los mueva de un electrón a otro ¿sabes? esas son las tres magnitudes que nosotros manejamos bien preguntas hasta ahí dudas aclaraciones preguntas dudas por ahora no ingeniero más adelante yo creo que sí bueno la idea es acordarse qué es lo que hace cada uno de los tres ¿no? para qué sirve cada uno de los tres es la idea bien voy a mirar un momentico aquí este video entonces creo que es de corriente alterna para que le echen una miradita principios de corriente alterna parte 1 manipular los elementos que conforman las instalaciones eléctricas en una casa o en una industria requiere la comprensión de conceptos de la energía eléctrica en particular de la corriente alterna en esta clase daremos respuesta a las preguntas ¿cómo se genera se transporta y se distribuye la energía eléctrica? ¿cuáles son los parámetros que debe dominar un electricista sobre la corriente alterna? la electricidad que llega a nuestros hogares es generada por plantas hidroeléctricas termoeléctricas eólicas fotovoltaicas o por plantas nucleares el generador es el encargado de producir la energía eléctrica el cual debe rotar y esta rotación se hace aprovechando la energía del calor de una termoeléctrica la fuerza del agua de una hidroeléctrica la fuerza del viento en una eólica la energía solar en una fotovoltaica o bien la energía en una planta nuclear la energía viaja desde la planta generadora por medio de los cables de cobre o aluminio que pueden soportar alto voltaje llega hasta las subestaciones eléctricas de las ciudades para ser distribuida en los postes cercanos a los hogares se encuentran los transformadores que convierten la energía eléctrica para su entrega en un rango de 127 volts más menos 10% en la entrada de la casa la comisión federal de electricidad coloca los medidores de consumo eléctrico y después se conecta de éste a una caja con fusibles conocida normalmente como switch ya que se puede interrumpir la energía eléctrica de toda la casa desde ese punto para entender los parámetros de la corriente alterna regresemos al generador que la produjo el generador no es otra cosa que dos imanes y un colector de líneas de fuerza del campo magnético el estator sostiene por un lado el lado sur del imán y por el otro el norte el rotor gira y va recolectando las líneas el giro completo es de 360 grados es decir es una vuelta completa en los primeros 90 grados el corte de líneas magnéticas es convertido en energía eléctrica que aumenta hasta un máximo en los siguientes 90 grados la energía disminuye hasta cero porque no recolecta más líneas hasta este momento el rotor ha dado media vuelta es decir 180 grados en los siguientes 90 grados se repite la acción pero en sentido contrario por lo que aumenta la corriente negativa y en los últimos 90 grados la energía negativa disminuye hasta cero porque no hay corte de líneas magnéticas esta acción del rotor se repite 60 veces por segundo y se le conoce como frecuencia la energía eléctrica que llega a nuestros hogares tiene la frecuencia de 60 ciclos por segundo o 60 hertz la unidad de voltaje es el volt y se representa con la letra V el transformador de la Comisión Federal de Electricidad entrega a los hogares 127 volts más menos 10% es común tener variaciones de voltaje que pueden dañar o disminuir la vida útil de los aparatos eléctricos y electrónicos por ello en los hogares se utilizan reguladores de voltaje oye será parte 1 pero ya coloco la parte 2 a ver que nos cuenta principios este principios de corriente alterna parte 1 uy esta no es manipular paso principios principios de corriente alterna parte 2 la energía eléctrica entra a la casa pasa por el medidor y luego por el switch el voltaje está presente en los contactos instalados cuya conexión se realiza en paralelo esto quiere decir que el mismo voltaje de 127 volts más menos 10% está presente en cualquiera de ellos y su punto de conexión es el mismo además la corriente varía de acuerdo a la carga al conectar algún aparato eléctrico o electrónico al contacto los electrones que son partículas pequeñísimas con carga negativa se desplazan en los conductores de cobre de los cables y en los dispositivos internos de los aparatos como el motor que mueve las aspas de la licuadora el compresor de un refrigerador o el motor de una lavadora este flujo de electrones también se da cuando un dispositivo electrónico está funcionando gracias a una fuente de alimentación interna como una pila el flujo de electrones viaja en un sentido y luego en el otro debido a los cambios de voltajes a este flujo se le conoce con el nombre de corriente eléctrica y su intensidad se mide en amperes el flujo aumenta o disminuye en función del aparato conectado calentar una plancha requiere mayor intensidad de corriente que un foco un foco demanda menos de un amper de corriente mientras que una plancha demanda más de 10 amperes la plancha y el horno de microondas son los dispositivos domésticos que requieren mayor corriente para comprender mejor los parámetros eléctricos de voltaje y corriente ejemplificando con una conexión en paralelo se montan sobre una tabla o acrílico los sockets en paralelo el cable rojo de fase se conecta al tornillo de la terminal pequeña de la clavija el apagador debe conectarse en el conductor de fase el cable blanco a la terminal grande de la clavija al conectar la carga de unos focos ahorradores y operar el apagador en el extremo de la conexión en paralelo se cerrará el circuito otro parámetro que es necesario conocer es el de la potencia se representa con la letra P y sus unidades son los watts la potencia se calcula multiplicando el voltaje por la corriente la mayoría de los aparatos especifican la potencia que requieren pero ¿qué corriente consumen? de la fórmula de potencia despejamos la corriente y con un simple cálculo podemos determinar la intensidad de corriente que consumen los aparatos eléctricos y electrónicos en nuestra casa en el caso de un foco ahorrador de 13 watts el consumo de corriente es menor a un amper para el de la plancha es de 10 amperes esto es más de 50 focos ahorradores prendidos al mismo tiempo y una televisión consume 1.18 amperes esto es aproximadamente lo que consumen 10 focos ahorradores encendidos al mismo tiempo recuerda que la energía utilizada en los equipos de tu casa fue generada a kilómetros de distancia y sus parámetros son voltaje corriente potencia y frecuencia bueno listos que hay una aclaración antes de por ahí vieron unos valores de voltaje este videito es de de esa fundación que aparece ahí mexicana y pues los parámetros que ellos muestran pues son de México listo pero pues básicamente es el mismo comportamiento para que lo tengan presente solo los valores pues que de pronto pues no coordinan con lo que manejamos acá o que de pronto mencionan alguna entidad que es propia de allá bueno preguntas hasta ahí dudas aclaraciones sobre lo que vamos viendo hasta el momento todo bien no hay ningún problema bueno el otro comportamiento que ya tenemos que tener presente es el de algo que se llama la corriente continua como comportamiento la corriente continua pues es poquito distinta si lo vamos a ver con la gráfica que teníamos anteriormente no va a tener ese comportamiento de estar digamos en un sentido en una en un momento del tiempo y en otro sentido en otro momento del tiempo él siempre se va a mantener digámoslo así estable o como mencionan con el nombre como corriente continua o corriente inclusive directa entonces directa continua pues es un término muy común para tener en cuenta con este comportamiento no es que esté cambiando inclusive pues las variaciones tampoco son como estábamos viendo anteriormente que había como una especie de caída e inclusive pues se cambiaba de sentido lo que puede aparecer es que de pronto tenga el mismo comportamiento pero en el otro sentido entonces aquí habría una corriente pues negativa y aquí habría una corriente positiva ya que pues está en un solo de los ejes y ese sería el comportamiento o está en el otro sentido para ser negativo eso haría que en algún momento pues los electrones pues no tuvieran esa necesidad de moverse alternadamente por supuesto entonces los electrones partirían digámoslo así siempre en un sentido y no tendrían pues un comportamiento de alternar que sería cambiar de dirección en este caso pues ya el término no es un alternador sino es un generador y por ejemplo una batería pues sencilla es un generador donde estamos utilizando ya el término positivo y negativo por supuesto ya es más común referirnos a este tipo de elementos ya con estos polos y por supuesto los electrones en algún momento que vayan a fluir van a tener que afectar un elemento adicional y eso es una de las características que tiene cualquier circuito que nosotros vayamos a tener sea funcionando con corriente alterna o con corriente continua digámoslo así el elemento que genera la carga eléctrica y debe haber un elemento que en algún momento la transforme ya saben que lo que buscamos con esa corriente eléctrica es transformar puede ser en calor puede ser en luz aquí en este momento pues hay un bombillito y ese bombillo pues lo que va a hacer es transformar esa corriente eléctrica en luz claro que hay bombillitos que también se calientan un poquito pero la idea es que más luz que calor en este caso del bombillo entonces esa transformación debe existir tiene que haber un elemento que en algún momento coja esa energía que se está generando en alguna parte en este caso en la batería y la transforme en una energía lumínica eso es lo que básicamente va a ser un circuito eléctrico lo otro es los materiales que ya sabemos que son los conductores quien va a mover esos electrones entonces tiene que haber un material conductor que salga de uno de los polos haga un recorrido por donde van a pasar los electrones llegue hasta el elemento que va a transformar y por supuesto continúen los electrones hasta el otro extremo del generador y eso es básicamente un circuito pues muy simple y hay muchos elementos que funcionan de esa forma con un circuito en el momento en que nosotros pues oviemos unas partecitas del circuito como por ejemplo este elemento transformador y no tengamos el elemento transformador supongamos que aquí cerramos este cablecito y lo unimos con el otro extremo si hacemos un círculo pues ahí vamos a tener un fenómeno también de transformación de energía solo que pues va a aparecer como una especie de una chispa luz de pronto sonido si alcanzamos a sentir un sonido ahí porque en algún momento pues no hay nadie que la transforme sin embargo pues en ese momento que estamos obviando esa parte pues es cuando tenemos una falla en el circuito y esa falla en el circuito pues es un corto ahí es cuando efectivamente pues no tenemos ese elemento de transformación o nos lo saltamos por algún motivo pero lo ideal es que esto no exista siempre tiene que pasar ese conductor por un elemento transformado antes de llegar al otro extremo del generador en este caso pues al llegar al otro extremo de la batería sencillamente pues es así usted coloca un cablecito hacia el bombillo de la batería otro cablecito por el otro lado al bombillito y ya el bombillito pues se enciende por supuesto de una capacidad que se pueda encender con esa pila como por ejemplo los de las linternas que apenas funcionan pues con lo que genera la batería adicionalmente pues se le pueden agregar otros elementos esto es un circuito sencillo pero pues se le pueden agregar otros elementos como un interruptor lo único que hace este elemento es dejar pasar en algún momento los electrones o interrumpir el paso de electrones simplemente digámoslo así abriendo el camino y separando las dos partes digámoslo así es como si yo en algún momento cogiera el cablecito y lo separara y eso hace pues que en algún momento pues no haya un flujo de electrones entre los dos extremos del cable eso básicamente haría el interruptor y eso evitaría pues que fluyan los electrones así esté conectado el generador y así esté el elemento que va a transformar la energía ¿listo? o que puede ser un aparato eléctrico en el caso de la corriente alterna pues el interruptor también es importante ¿listo? para que lo tengan presente ese elemento es un elemento pues de protección porque en algún momento pues va a impedir que el flujo de electrones suceda y si yo voy a manipular por ejemplo el bombillo o donde está colocado el bombillo pues la idea es que no haya un flujo de electrones en la línea ¿sí? en el conductor así que pues ese interruptor también me va a ayudar ¿listo? esos elementos pues son básicamente tres elementos en este caso esta corriente como no tiene movimiento pues es una corriente continua o una corriente directa y eso es lo que por lo general nosotros hacemos en nuestros primeros pinitos de manejar circuitos que simplemente cogemos una batería y le conectamos dos cablecitos a un bombillito pues muy pequeño y ahí pues ya tenemos un circuito simple y todo eso pues empieza a volverse un poquito más complejo a medida que los circuitos empiezan a crecer y a la medida que los elementos que componen el circuito pues utilizan esa energía o la transforman o la digámoslo así administran dentro de ese circuito entonces el circuito pues se puede volver mucho más complejo y ahí es cuando efectivamente pues este término de corriente directa o corriente continua ya difiere de la corriente alterna cuando estamos hablando de otra parte pues bastante importante fuera de la electricidad también empezamos a hablar de un término que se llama electrónica y la electrónica pues en digámoslo así en mayor término utiliza más la corriente directa y la corriente continua ese término de voltaje o ese término de la diferencia de tensión que se presenta en un circuito pues son medidas bastante bajas y en un circuito electrónico pues estos estos términos y esta corriente continua pues tampoco es que sea muy grande por eso ustedes se van a dar cuenta que hay muchos elementos en electrónica que funcionan por ejemplo con una simple batería que son voltajes pues bastante bajitos por ejemplo aquí la diferencia de tensión de una batería o el voltaje por ejemplo puede estar en 1.5 voltios que son medidas pues muy bajitas pero que pues me permiten hacer funcionar un circuito porque pues esos circuitos están diseñados para trabajar con unas corrientes continuas o unas corrientes directas pues con magnitudes eléctricas como el voltaje bastante bajitas esas magnitudes eléctricas pues me van a permitir manejar ese comportamiento si la otra característica es que esta corriente continua esta corriente directa como no varía pues no necesita elementos que en algún momento soporten ese cambio entonces lo que yo construyo aquí yo sé que se va a mantener si que va a tener siempre un flujo continuo un flujo que no va a cambiar y por supuesto pues el elemento no va a sufrir por un cambio intempestivo si yo tuviera un cambio aquí de estos valores y de pronto subiera mucho en algún momento pues estos valores de pronto van a ser muy altos al elemento que estoy tratando de alimentar y ese elemento o ese componente que tenga dentro de mi circuito pues va a sufrir y se va de pronto a quemar entonces por eso es que esos valores pues siempre van a mantener continuos porque hay elementos que no digamos así que no soportan esos cambios tan intempestivos en cambio pues los que utilizan corriente alterna pues si están diseñados por ejemplo los electrodomésticos están diseñados a que tengan ciertos pues soporte a esos cambios intempestivos sobre todo cuando están cambiando pues de sentido ¿no? sin embargo pues hay unos extremos que en algún momento pues tampoco los va a soportar ¿no? no es que soporte pues comportamientos muy excesivos ahí es cuando los electrodomésticos por supuesto se van a dañar cuando reciban un comportamiento pues que no es normal o no está dentro de los límites normales que tiene que recibir ¿no? cuando ya se pasa efectivamente esos límites pues ahí es cuando pues tenemos problemas cuando hay digamos un exceso en ese flujo de electrones y una fuerza o una diferencia de tensión pues exagerada ahí es cuando si se quema mi electrodoméstico pero también pues hay elementos de protección sin embargo en electrónica pues aunque hay elementos de protección casi todo está diseñado para manejar corriente continua a menos que haya pues una transformación entre los dos y ahí es cuando vuelve a aparecer el famoso término transformador ¿listo? porque está pues también en ese proceso entonces esta partecita de continua pues es más relevante con lo que nosotros manejamos que es casi todo electrónica todos nuestros equipos pues están diseñados con electrónica esa electrónica en algún momento fue diseñada con componentes que en algún momento son muy sensibles a esos a esa diferencia de tensión y manejan diferencias de tensión pues muy bajitas por ejemplo de 5 voltios o menos y esos son pues valores que no no van a ver pues muy grandes tampoco si ya se vuelve pues un poquito más necesario pues hay unos voltajes un poquito más altos pero son casi siempre para para pues componentes que no son tan sensibles a esos cambios de voltaje y cuando ya se necesita pues electrodomésticos eso sí ya no importa estos niveles tan bajitos ni que sean continuos ya saben que son bastante altos y ya pasan pues alrededor de los 110 voltios 120 voltios en la parte de diferencia de tensión entonces esos valores pues ya son un poquito más comunes en corriente alterna mientras que la electrónica en corriente continua pues los valores van a ser un poquito más bajitos sobre todo la electrónica que tienen los componentes pues más delicados por eso es que estos cambios pues son bastante complejos de manejar si estos valores pues sobrepasan lo más probable es que los componentes pues terminen de anearse la afectación es bastante alta o la construcción de esos elementos de electrónica pues es más sensible a los fenómenos que se producen con el intercambio electrónico al calor a todo eso y efectivamente pues ahí es cuando se da cuando pues el término que se utiliza es cuando se quema ¿listo? entonces por eso es que esta también pues va a ser utilizada pues en términos como la electrónica o en términos que tienen que ver con componentes que son electrónicos dentro de nuestros equipos o dentro de nuestros circuitos que tenemos dentro de los equipos ¿listos? bueno preguntas hasta ahí dudas aclaraciones vamos a dejar hasta aquí el término la clase de hoy y después continuamos pues partes de la guía que están aquí creo que ya la vez adelante pues esta parte de electricidad electrónica vemos otras cositas adicionales en la siguiente clase las magnitudes eléctricas mírenlas acá aquí este está bueno no hemos hablado de la potencia pero si hemos hablado el botaje la corriente la resistencia y eso son magnitudes eléctricas dentro de lo que estamos viendo bueno de la corriente alterna y continua aunque hemos mencionado algunos de estos elementos no todos cada uno de estos elementos recuerden que en algún momento tiene por ejemplo electrónica y si tiene electrónica pues ya saben qué tipo de corriente se maneja ¿listo? si no es electrónica son elementos más grandes o electrodomésticos pues recuerden que ya tenemos un un tipo de corriente que es por lo general lo que se utiliza con esos elementos entonces por ejemplo uno puede descartar todo lo que tenga electrónica pues ya saben qué tipo de corriente se maneja ¿listo? los elementos que están internamente de esto tampoco hemos hablado hablamos más bien con la parte electrónica ¿sí? y hablamos un poquito de estos componentes que es lo que hacen dentro de un circuito y después miramos esto que son algunas operaciones que se realizan con esas magnitudes eléctricas con corriente con voltaje con resistencia y con potencia ¿listos? hasta ahora es la primera así que todavía nos falta pues tema en las siguientes clases ¿listos? preguntas hasta ahí dudas aclaraciones hasta el momento ¿todo bien? no señor bueno listos vamos ahora hasta ahí por ahora y no se les olvide mi guía número uno de matemáticas mi foro que lo suban hoy por ahí alguien que me dé cuentas que ya le escribí un correo espero que haya cumplido con lo que me debía porque pues ya el plazo se venció hace muchos días y ya no es el momento de estar pues presionando ya ustedes son responsables y saben que tienen que entregar las cosas pues a términos que ya hemos definido ¿listos? entonces mucho ojo con eso y pues nos veremos mañana en la siguiente clase listo profe lo bendiga que descanse bueno hasta luego entonces juiciosos